hola chicos vamos a ver un nuevo episodio de nuestro increíble juego Watch Dogs 2 y la verdad que ya hemos avanzado un poquito más cada vez y nos toca ver revisar esto de los zombies del bot zombie que fue en el episodio anterior que lo vimos que antiguamente no teníamos como para subir las escaleras le pude dar al skill o sea a la ramita ahí y ahora podemos subir y todo ya hicimos eso así que obviamente es genial entonces pareciera que es abajo saqué parte del cemento y fíjense que está intacto bien raro entonces necesito entrar ahí y quiero ver la verdad quiero ver porque no sé cómo voy a entrar ahí o sea entonces esto es gánster chicos gánsters entonces esto es gánster chicos gánsters entonces probablemente voy a agarrar balazos yo creo fíjense que la entrada está por acá y no hay más así que y veo solamente que hay dos cámaras o sea no sé qué What the fuck weón 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 vieron eso Qué verga hice Dejé la cagada Bueno, dejé la cagada Espero yo poder entrar Si no, no va a poder Rompí el suelo, wow Ah, rompí esa vada ahí No sé, pareciera que rompí el conducto del agua O una cosa por el estilo Entonces Ahora el problema es que O sea, no pueden O sea, si están muy cerca No voy a poder hacer nada Pareciera que no Pareciera que se separaron Y eso fue muy bueno Fíjense que Quedaron dos En este caso En especial Si tengo que usar algo Tengo que usar en este caso Voy a apagar la música ya Porque la verdad que Eso me O sea, me va a jugar un En contra Entonces podría llamar a la policía Dejar la cagada Y esconderme Llamemos a la policía Voy a dejar la cagada Pero para eso Para eso tengo que irme Entonces yo no sé Pareciera que la policía no va a venir O sea, supuestamente lo que hace Lo que hace esa guardada es Hace que Vamos a ver Que mierda Los hice volar A todos Genial Vienen para acá Ya lo vi ¿Me vieron? Vienen para acá Tengo que Irme No puedo irme por acá No me va a dejar irme por ahí No sé Wuhuu Que el repetir este texto No sé por qué Es como un virus Que se está expandiendo Que se lo pusieron A un tipo Que es como Que vive en la calle Y se Se exparce rápidamente Entonces Ahí terminamos La otra misión Que nos faltaba En verde En naranjo Después tenemos Esta cosa Que dice Complete the first A crack challenge Tailor has fight In the best Esto es una carrera Ya Eso yo por lo menos No lo voy No es mi intención Hacerlo Por lo menos Para mí En mi opinión Estos son Estos son cargos Que tampoco Lo voy a hacer Porque es algo Que no Son misiones secundarias También Y estos son cooperativas Que no las voy a hacer Tampoco Entonces por lo que veo En este momento Lo único que veo Que es como para mí Que podría ser Algo interesante Tal vez sería Met Sticker The roof Near The 39 Feel like Your up For a Challenge Entonces probemos Acá Porque realmente Solamente me falta S No sé La verdad Es como un poco raro Porque Porque ¿Qué es esto? Eso ya Está todo Completado Entonces este es algo nuevo Ok Eso sí es algo nuevo Y este es el paint job Que es el El otro Entonces Si vemos en el mapa Ya nos apareció Este trabajo Con el Con el tipo Este nuevo Primero voy a hacer el paint job Que es como un trabajo Pintura Que es como que Veo que O sea No es tan importante Pero Veamos si lo puedo hacer O sea Yo no sé Por qué te pondría Naranjo Una misión De carrera Eso no lo sé La verdad Porque Lo naranjo Supuestamente Es como lo importante El paint job Es como un trabajo De pintura Te voy a pintar algo Seguramente Que tampoco Lo veo importante Pero No sé Vamos a ver La verdad que Ya hice lo de los teléfonos Que en su momento No lo hice Y bueno Veremos la verdad No tengo idea No sé si De la carrera No creo Eso te va a expandir muchísimo Y la verdad que no No sé Probablemente Este también Se expanda bastante No sé si realmente Sea solamente Un trabajo de pintura Generalmente Estas misiones Generalmente Estas misiones Tienen Más de un Entonces Si se dan cuenta Bueno Si nos damos cuenta Porque yo Ni siquiera lo he visto El trabajo es arriba Fíjense No es O sea No es acá abajo Ni nada O sea Tendríamos que subir Y yo no sé Porque aquí Fíjense que Por lo menos En los Watch Dogs En el 1 Por ejemplo No tenías acceso A casi ningún sitio O sea Realmente Te prohibirían El acceso A muchísimos sitios Que es prácticamente Lo que sucede En este Que es lo mismo Que te prohíben El acceso A muchísimos sitios Pero ya tenemos Control de esto Así que Podríamos Tranquilamente Hacer esta misión Igual Diría yo Ya que tenemos esto Y al final Lo que queremos Es subir Y esta es la única Forma como Podríamos subir Realmente Entonces Están llamando La policía No sé por qué Entonces Van a llamar A la policía Por algún motivo O llamaron A la policía Por algún motivo La verdad Que estoy arriba Así que No sé Si me vean La verdad Y acá Me dice El trabajo Pintura Fíjense Entonces Esto sí Digámoslo así No es tan interesante Pero sí Algo ayuda No sabría Que ver Qué onda No sé Qué pasó Algo más Algo más Ok Me voy a hacer Me voy a hacer Pintar Pero estoy aquí Con un tema Bien Complicado Chicos No sé Qué pasó Entonces 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 Está hablando De la pintura Aquí lo van a hacer Entonces Me mandó Unos lugares Para poder Hacerlo Un segundo Denme un segundo Por favor Necesito Hacer algo Un segundo Un segundo Bueno A ver Veamos Que que Víctor Ya vimos El cinemática Y vamos a ver Qué onda Entonces Misión completa Dice Ok Entonces Ahora Me mostró Varios Para pintar Que era Lo típico Que iba a pasar Y te dice Nueva misión Agregada Entonces Ves Ahí Me faltan Algunos Trabajos Entonces Yo creo Que lo voy a hacer Voy a Voy a Dedicarme A eso Un rato Agarrar Un buen Auto La verdad Creo que Este es Un buen Auto Y Y Ya con ello Puedo Movilizarme La verdad Que yo Creo que Primero Voy a Acá Y Después Voy a Los Otros Dos Pero Muy Rápido Este Auto Esta Esta misión Es Bien Bien Fácil Así que No No hay por Donde Equivocarse O demorarse Mucho La verdad No Vamos a ver Voy a intentar Hacer Todo lo Naranjo Entre comillas Porque Probablemente La carrera No la haga Vamos a ver Que anda Porque Yo creo Que la parte Importante Es Hablar Con el Tipo Este Nuevo Que llegó Que esa Esa es Como la Misión Que nos Están Dando Pero Ya que Me dieron Esto Voy a Aprovechar De hacer Esto Entonces Este Tipo Están Ahí Ojalá Que No Me Me No Se Me Rompe El Auto Antes De Llegar A Estos Sitios Veamos Como siempre Digo Hay que Chequear Bien Mejor Antes De Hablar Y Ver Que Pero Supongo Que es Lo Mismo Pintar Nada Más Entonces Tengo Que Llegar Ahí Arriba Por Lo Menos En El Otro Había Un Como Una Especie De Cosa Para Subir Aquí Adentro Hay un Pasadizo Si se dan Cuenta Tanto Por Ambos Lados Tanto Como Por Allá Como Por Acá Fíjense Que Allá Al Medio Hay Algo Donde Entrar Así Que Vamos Entrar Por Ahí No Aquí Si Es Un Pasadizo En Este Pasadizo Debería Poder Tener Acceso Por Escalar O Alguna Grúa O Algo Así Porque En Algunos No Necesariamente Tienen Que Tener Una Grúa Pero Pareciera Que En Este Vamos A Aún No Me Quiero Anticipar Porque No Sé La Verdad Pareciera Que No Pareciera Que No Porque Por Ejemplo Aquí Te Subes Acá Acá Te Subes Acá Y Acá Prácticamente Creo Que Te Subes Aquí Ah No Pero Aquí Ya No Vas A Poder Llegar Entonces Acá Habría Que Ver Bien Ok Puede Ser Acá Y Ya Ok No Acá No Necesitas Una Grúa Ok Aquí Necesitas Un poco De Habilidad Para Subir Un poquito De Habilidad Bueno Quien No Es Mucha La Verdad En Serio No Es Nada No Es Que Se Habilidad Se 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 entonces uno de tres y los otros dos están están acá o sea prácticamente fast trouble, fíjense, puedo ir allá rápidamente para no tener que manejar hasta allá, o sea realmente es vejísimos y ahí están los dos vamos a robarnos un auto filo, da lo mismo lo que sea el punto es llegar acá y después llegar al otro ahora estamos mucho más cerca así que vamos a poder hacerlo más rápido definitivamente entonces voy a pasarme por acá yo sé que esto no es lo más rápido debería haber ido por la calle pero va a dar lo mismo entonces acá aquí yo creo que si necesitamos una fucking grúa no estoy seguro pero creo que sí la verdad lo más probable entonces le robamos plata probablemente yo creo que sí o tal vez no no sé si es ahí arriba tal vez por acá podamos subir no lo sé están peleando me tratas como una basura le dice bueno me tratas como una mierda están peleando brígidos entonces aquí la pregunta del millón de dólares es como verga voy a subir ahí habrá por allá algo que me puede hacer subir tal vez alguna grúa o algo así entonces allá por lo menos no hay nada acá no hay nada y esto está allá o sea jaja ya lo vi ahí hay una grúa entonces me voy a subir dentro arriba obviamente la grúa porque no la voy a necesitar probablemente me va a sentar ahí o algo por el estilo entonces necesito meterme allá es un poco loco esto pero permiso permiso ah no permiso entonces pareciera que no puedo entrar así que probablemente me voy a subir por acá nada más WTF no tiene más no no tiene más no tiene más altura entonces voy a tener que bueno probablemente subirme por acá yo creo vamos a ver ok entonces pareciera que me subí bueno el lado erróneo porque fíjense que eso está allá a menos que por acá pueda cruzar hacia el otro lado no tengo idea vamos a ver pareciera que sí este tipo hace sus malabares mientras que todo funciona y tenemos tenemos un pequeño problema de hackeo de terminal y todo el tema entonces tenemos que hackear esto esto de acá ajá ok pero ya lo vi ya vi las soluciones al problema necesito usar el dron es como mi solución primaria entonces creo que si podemos hacer esto si si podemos no habría problema entonces ahora ya se abrió esto así que todo bien si el dron pudo nosotros también así que da igual voy a agarrarlo porque para qué dejarlo ahí ya tiene sentido dejar a mi dron botado y vamos a pintar esto no fue tan 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 difícil me costó un poco mirar y ver qué onda dónde estaba todo el tema vamos a ver vamos a ver nos falta un sitio solamente si nos falta solamente ese sitio que no es tan 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 complicado entonces habría que ver yo creo que si nos tiramos de acá vamos a morir así que no no vale la pena ok casi me tiro por el otro ahorita dónde bajar un poco la altura para no morir obviamente esa música no me gusta la verdad entonces en este momento no estamos haciendo nada importante o sea en mi opinión las pinturas no creo que influyan mucho en el juego ni en la historia ni en nada no creo que influyan puedo estar equivocado pero no creo la verdad no sé por qué te lo ponen como algo importante que hacer pero bueno lo vamos a hacer igual nos queda solamente una pintura y es lo que hay una pintura no es nada así que da lo mismo entonces quiero ver si hay algo no veo nada por lo menos entonces yo no sé si en este episodio alcance a terminar esto la verdad porque ahora tengo que ingeniármelas y pensar por dónde voy a subir o tal vez no sea tan complicado no parece que no es complicado pareciera que no fíjense que puedo tomar el control de esa cosa que está ahí arriba así que podría subir pero primero tengo que obviamente buscar la solución de subir esta muralla hacia arriba pero acá está la solución entonces probablemente ya no va a ser tan difícil vamos a agarrar el control de esto es un poco raro manejar esta cuestión pero estaba muy pegado así que por eso es que no podía avanzar entonces ahora tenemos que controlar ese y hacerlo bajar con eso será suficiente y vamos a subir no solamente este entonces no fue tan tan difícil la verdad pensé que podía ser más difícil que el otro pero no así que en este episodio creo que vamos a terminar estos dos porque ya estamos acá arriba y fue muy rápido la verdad entonces supuestamente aquí es se destaque ya veamos gigante ya con eso terminamos y probablemente subimos de nivel pero seguimos en nivel 8 pareciera que ese es el máximo nivel así que no hay más que eso fíjense que seguimos subiendo de seguidores pero el más 8 es como el último parece así que chicos yo creo que eso va a ser por el día de hoy la verdad no creo que hagamos nada más por ahora escuchenme me han marcado creo que 300 mil más si me han marcado más 1, 2, 3 y no los voy a hacer la verdad que en este momento no los voy a hacer y no sé ni siquiera si los haga porque fíjense que son más voy a ir directamente a la otra misión mientras tanto ya lo veremos en el próximo episodio y no en este porque ya en este no nos alcanza el tiempo así que no lo mismo ya saben suscríbanse déjenme un like comenten abajo el video y los veo en un próximo episodio de Watchdog 2 y chicos eso cuídense